Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Camacho entiende que las críticas por corrupción a la élite cruceña son en Santa Cruz. Jorge Richer había considerado que el modelo cruceño había sido afectado por clanes familiares, logías y algunos empresarios privados. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. También los invito a que se queden hasta el final de este video porque hay información muy importante para todos ustedes de Marco Antonio Pumari. En respuesta al vocero presidencial Jorge Richer, que dijo que el modelo cruceño está agotado por hechos como el escándalo Itens Fantasma, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, entendió que el departamento sufre algo político. No intenten tildar de corrupto al pueblo cruceño. Acá trabajamos, sabemos ganarnos el pan del día, sabemos sembrar y crear desarrollo a pesar de ustedes. Escribió en un hilo corto de Twitter el líder político. Camacho reaccionó de esa forma a las críticas de Richer, quien consideró que ese modelo se caracteriza por la influencia de clanes familiares, logieros, grupos de poder político y algunos empresarios que se apropiaron y monopolizaron las instituciones cruceñas. El modelo que se agotó es el de ustedes, el autoritario, el que se usa la justicia como brazo operativo, el que pisotea los derechos de la gente y se impone a la fuerza. El modelo cruceño sigue generando empleo y produciendo el alimento de más del 70% del país, así fue como escribió Camacho. Ahora mismo Camacho está enfrentando con su reciente aliado y antecesor Rubén Costas, a cuya gestión se indicó que de utilizar fondos públicos para la campaña electoral del excandidato a la alcaldía de Santa Cruz, Rolly Aguilera. En respuesta y en clara alusión, el escándalo de los ítems fantasma, Aguilera replicó que Camacho lleva ocho meses de gestión fantasma. Al contrario, se defendió diciendo que su campaña fue apoyada por ex en alusión a jugadores de fútbol que se formaron en la escuela. Bueno, el caso de ítems fantasma estalló luego de un conflicto familiar. El exdirector de Recursos Humanos de la alcaldía de Santa Cruz, Antonio Parada, jugado a Brasil, es acusado de promover la creación de al menos 800 puestos fantasma. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y ativen la campana de notificaciones. Muchas gracias por estar acá. Felices fiestas. Noticias al día. ¿Puedes relatarnos un poco cómo fue este proceso delincuencial en contra de la democracia en Bolivia? Muy buenas tardes a su medio de comunicación por darnos la oportunidad de poder decir después de 25 meses una verdad que por lo menos para las personas que hemos estado ahí ha sido traumática. Recordar y mirar es un trauma para nosotros, ¿no? Los momentos que hemos vivido de de zozobra, los momentos que hemos vivido de daño a nuestra integridad física, tanto ex vocales, así como los funcionarios que estaban a contrato y los funcionarios de planta, ¿no? Realmente el el veinte de octubre de dos mil diecinueve se ha marcado un hito muy negro en la historia de Bolivia. Se ha empeñado un proceso electoral que se estaba llevando a cabo con la más alta transparencia porque fue la misma OEA la que nos estaba poniendo a prueba para certificar el ISO electoral. Con eso con esos márgenes internacionales estaba desarrollando un proceso transparente que el señor Marco Kumari con días de anticipación comenzó a empañar en la en la ciudad de Potosí, puedo decir, no así en el departamento, porque el veinte de octubre fue una fiesta electoral en todas las provincias y municipios del del departamento de Potosí, excepto en la ciudad. Señor Marco Kumari, de manera dolosa, de manera violenta, inclusiva, el día veinte de octubre, cuando inició la sesión de sala plena a horas dieciocho, interrumpen nuestra sesión de sala plena, están los videos que de los medios de comunicación nacional y departamental que estaban siguiendo el cómputo electoral, señalándonos de que se estaría gestando un fraude electoral en el tribunal electoral departamental de Potosí. para tal caso, a través de los medios, por las redes sociales, convoca a él a la población con esa mentira, para que se constituyan puertas del tribunal electoral departamental, y así fue, y a partir de ahí empieza la pesadilla para quienes estuvimos jugando como autoridades en el año dos mil diecinueve. señalando un fraude electoral que nunca existió, que él pudo comprobarlo, que desmintió posteriormente, pero él también, al margen de desmentir que no había hallado ni actas, cambio de actas, ni nada de aquello, salió a desmentir, pero llama al desacato de la población, de que él se estaría constituyendo en desacato y toda la población civil, y de que no se permitiría que se continúe realizando el cómputo. de manera permanente, las sesiones de sala plena el 20 de octubre fueron interrumpidas durante toda la noche, la madrugada del 21 de octubre, se empezó con los atropellos a los vehículos de las comisiones que iban llegando de provincia, con los sobres de seguridad y el material electoral utilizado, el material electoral usado en el proceso electoral. Se empezaron en las puertas del tribunal electoral a saltar esos vehículos, a querer robar las maletas electorales, nosotros, en nuestra condición de vocales, habíamos previsto que ante este tumulto de gente, los sobres de seguridad, los coordinadores electorales, y así los notarios debían precautelarlos, ante todo, porque el material que había en las maletas electorales era material reciclable, era material que había servido para el proceso electoral, más el resultado estaba transuntado en los sobres de seguridad a que llegaron lacrados desde los recintos electorales hacia el tribunal electoral. Ese era el material electoral que resguardó con su integridad física los notarios electorales y los coordinadores electorales que hicieron ingresar al tribunal electoral. Pero sin embargo, aún así, las cosas fueron constantes, no solamente del señor Marco Cumari, no solamente del señor Juan Carlos Manuel, del señor Ramiro Zubia. Así estuvieron coludidos el señor Juan José Torres, actual diputado nacional, quien era delegado político de la agrupación ciudadana, comunidad ciudadana, que estuvo paseándose, amenazando a los funcionarios quienes estaban realizando su trabajo el 20 y el 21 de octubre. Juntamente con la senadora Dali Santa María, quienes entonces no eran nada, pero así transcurrió el 20 y 21 de octubre, ante todo el atropello, ante el desconcierto de la gente por un fraude anunciado que nunca se pudo probar. Mire, hasta el día de hoy han transcurrido 25 meses. En 25 meses el Ministerio Público ha investigado el proceso de quema del tribunal electoral. Y es ahora recién que se detiene al señor Marco Cumari, al señor Juan Carlos Manuel y al señor Ramiro Zubia. Como en un proceso penal debería de ser, primero investigar para posteriormente detener, no como en el caso nuestro, que el 10 de noviembre a raíz de un instructivo, primero se procedió a la detención de todos los vocales a nivel de los nueve departamentos para posteriormente investigar en 20 meses, en 22 meses que se ha cerrado este proceso electoral. Son dos cosas inversas. Dentro del tribunal electoral los momentos que se vivieron fueron pues terribles el día 21 de octubre, ya a raíz de que a las cinco de la tarde el señor Marco Cumari había convocado a una marcha que se estaba concentrando en la plaza del cuarto centenario y así como en la plazuela de los conciertos, marcha que bajó hacia el tribunal electoral rodeando todo el tribunal electoral. Zulema, a propósito de eso precisamente tenemos el video, ¿por qué no lo vemos y después continúas? Perfecto. Es muy importante, he hablado con el comandante departamental de la policía, él ha indicado que no va a ir en contra del pueblo, me ha dado una opción. De que, compañeros, no se... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.